¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema que es de real importancia para todos nosotros los oaxaqueños, el tema de la discapacidad. En esta ocasión nos van a acompañar personas que pertenecen a un CAM de la sección 59 Extensión Santa Lucía del Camino. Pero para que no les diga más, vamos a ver este reportaje y ahorita vamos a adentrarnos más a este tema. Es el Centro de Atención Múltiple Extensión 01. Se ubica en el municipio de Santa Lucía del Camino y su función es psicopedagógica, escolariza y enfila la atención a niños que no pueden ser integrados a escuelas regulares o que están en proceso de integración. Este servicio de educación especial permite la atención a niños o niñas con alguna discapacidad que requieren de atención especializada. Desde hace años, el CAM Extensión 01 atiende las expectativas de educación en este rubro con la asesoría pedagógica de profesores de la sección 59. Son 80 alumnos en edad escolar los que reciben apoyo. Sin embargo, la incertidumbre ronda a los beneficiados y sus familias, ya que el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino, encabezado por Galdino Huerta, pretende el desalojo en el inmueble donde opera el Centro de Atención Múltiple. Selene Yaguno, directora de la institución situada en la calle de Árboles 312 y Avenida Juárez, denunció que el gobierno antecesor al de Galdino Huerta entregó el inmueble en comodato por tiempo indefinido. La administración de Galdino Huerta pretende retirarles la posesión del predio, con lo que afectaría a los alumnos y padres de familia. La Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca integró un expediente y emitió una medida cautelar con motivo de la queja presentada por padres de familia y la dirección de la escuela. El respeto a esta medida cautelar fue quebrantada el viernes 28 de noviembre, ya que la salida de emergencia del CAM y el acceso de niños con silla de ruedas fue bloqueado con sillas y mamparas para un evento que encabezó Galdino Huerta. Selene Yaguno dijo que se rompieron las pláticas entre padres de familia, profesores y autoridad municipal, porque Galdino Huerta se negó a firmar los acuerdos ante notario público. El presidente municipal de Santa Lucía del Camino está vulnerando los derechos de los niños y desafiando a padres de familia, a pesar de que ante medios de comunicación aseguró que el inmueble continuaría en poder del CAM, tan pronto concluyeran remodelaciones en las que se destinarían 700 mil pesos. Con información de MBM Televisión. Y bueno, tengo el gusto de presentar a las personalidades que se encuentran hoy con nosotros en Espacios Ciudadanos, Selene Yaguno, directora del Centro de Atención Múltiple del CAM 02, extensión 59 de Santa Lucía del Camino, perteneciente a la sección 59. Y también estamos con Petra Grindelia López, que es supervisora de la zona escolar 02. Bueno, primero que nada me gustaría abordar el tema de la discapacidad. ¿Cuántos pequeñitos que tienen discapacidad, que sus padres no pueden estar todo el tiempo con ellos y que por eso acuden a este tipo de escuelas para que les enseñen alguna cuestión escolar o también para que ellos puedan aprender para poder subsistir a todas las actividades que al final de cuentas, pues lo que cada padre quiere hacer es que su hijo, pues valga por sí mismo, ¿no? Así es. Bueno, buenas tardes, Ale. Antes que todo, muchas gracias a MBM por el espacio. Y efectivamente, bueno, la discapacidad no te hace ni más ni menos, ni los limita. Y con esto te quiero decir que ellos tienen derecho a formar parte de la actividad escolar como cualquier ciudadano, primero por derecho constitucional y después efectivamente, como tú dices, bueno, los padres buscan una opción en donde ellos puedan, donde sus hijos puedan integrarse y desarrollar habilidades, ¿no? Y bueno, esa es parte de nuestra labor en el Centro de Atención Múltiple y pues ahí estamos trabajando desde hace nueve años. El hecho de que ellos tengan una discapacidad de pronto nos falta mucho como sociedad y se puede entender que, bueno, pues para qué los llevo a la escuela, que se queden en su casa, ¿no? No, los niños con discapacidad tienen derecho a formar parte de la sociedad, a estar integrados y a recibir una educación de calidad en cualquiera de los tres niveles. Está preescolar, primaria, intervención temprana desde chiquititos bebés y hasta su inserción al trabajo en el área de capacitación laboral, que tiene como objetivo esto último que tú nos decías, ¿no? El formarlos para que ellos sean lo más independientes posible. Ahora, ¿qué está pasando en este CAM? Dices que tienen, Selene, que tienen ocho años, nueve años trabajando y ahora de repente les dicen, ¿saben qué? Bueno, para empezar, las instalaciones del CAM no son las óptimas, ¿no? No. Para empezar, pues los padres de familia han tenido que desembolsar y ustedes, a veces uno, los maestros me comentan en algunas ocasiones que pues de la misma quincena tienen que ponerle pues con tal de ver bien a los estudiantes, ¿no? Pero ya tienen bastante tiempo trabajando y resulta que les quieren quitar el CAM. Bueno, buenas tardes. Tenemos nueve años. ¿Y por qué recalco esto? Porque a partir de que estamos en la sección 59, si de por sí la conciencia en cuestión de la discapacidad a nivel sociedad, a nivel Oaxaca, pues está pues en pañales, ¿no? Porque mucha gente aún no toma conciencia de ello. Estando en la sección 59, la cuestión educativa, el derecho a la educación que los niños tienen se vienen violentando día con día, ¿sí? Desde el momento en que no nos dan los documentos a tiempo, en que tenemos instalaciones totalmente improvisadas, sin las óptimas condiciones que al que un niño tiene derecho, porque es un ser humano. Claro. Tenga o no tenga discapacidad, es un ser humano. Y como tal, lo tiene que tratar la sociedad en general. Y las autoridades educativas y todos los órganos de gobierno tienen la obligación de velar por sus derechos, aún más que un niño normal, entre comillas, ¿no? Porque ellos tienen algunas necesidades más que atendiéndolas en lo específico pueden ser niños totalmente normales, entre comillas decía yo, ¿no? En este caso, hablando específicamente del tema del CAM, de la extensión Donají, digo, perdón, Santa Lucía, tenemos ahorita unas instalaciones que, como dijiste hace un rato, no son las adecuadas, pero es donde ahorita los niños están trabajando. Y se nos hace demasiado insensible de parte de las autoridades querer quitarnos ese espacio, quitarnos porque nos sentimos parte de los niños, ¿sí? Porque ahí estamos laborando con ellos. Cuando que el peregrinar del CAM ha venido pasando por muchas, muchos tropiezos, digamos, ¿no? Hemos estado hasta debajo de un árbol, pues. Y ahora que si bien las instalaciones no son las óptimas, cuando menos ya tienen un lugar delimitado, en donde no corran el peligro de algunos niños, por ejemplo, que tenemos de hiperactividad, que puedan salir corriendo de repente, que puedan ser atropellados, que ya tenemos un lugar en donde cuando menos tienen un techo, cuando llueve, por las inclemencias del tiempo, ahora nos quieran quitar. Yo digo que todos los proyectos que el municipio tenga para el bienestar del municipio son válidos. ¡Qué bueno! Nosotros no nos oponemos a ello. Pero creo que este sector de la discapacidad creo que debe tener prioridad. Por supuesto que sí. Sí. Debe tener prioridad. Y más tratándose de más de 80 niños con los que ustedes tienen que estar y que están trabajando día con día. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a seguir abordando este tema. Recuerden que están en Espacio Ciudadano, las redes sociales y las líneas telefónicas están a su entera disposición para que de esta manera ustedes nos hagan saber su opinión y también sus denuncias. Volvemos. ¡Gracias!